Me parece una iniciativa muy interesante, muy pertinente en este momento en que los pediatras estamos muy preocupados por la alta prevalencia de obesidad en la adolescencia, que afecta más o menos a 3 de cada 10 adolescentes y esta iniciativa viene a intentar paliar esta problemática. Y me parece un proyecto de futuro, que encaja muy bien también con la educación para la salud.